Tenemos a nuestro alcance muchos mapas que nos intentan mostrar cómo es el mundo donde vivimos. Oficialmente, nos dicen que nos encontramos en una tierra con forma de una esfera o esferoide, y que para crear un mapa, tienen que pasar de esta forma a un plano, en lo que llaman proyecciones. Al hacer eso, se nos informa que se generan distorsiones, pero son correctos y funcionan. Todos los mapas que utilizamos son planos, obviamente. La realidad es que todos los mapas presentan diferentes tamaños, formas, distancias y proporciones de las masas continentales. Mapear el mundo completo y representarlo es algo muy difícil. Hoy en día, los cartógrafos profesionales enfrentan los mismos desafíos que los cartógrafos de hace cientos de años. Sí, aún con la tecnología actual. Para mapearlo con mayor precisión, se utilizan una variedad de proyecciones y sistemas de coordenadas geográficas. Al final, lo que se crea es un mapa plano. A lo largo de la historia, la cartografía se ha fundamentado en los principios tolemaicos, asumiendo como unidades de posicionamiento los grados de latitud y longitud. La latitud tomó su origen en el ecuador, círculo máximo entre los paralelos terrestres, y referencia en la toma de datos basada en la altura de los cuerpos celestes sobre el horizonte. Sin embargo, el origen de la longitud careció de una base evidente. El origen de las longitudes siempre fue una convención. En 1911, el meridiano de Greenwich había sido aceptado como el primer meridiano del mundo entero. Sin embargo, relacionar los mapas de un país o región individual con un sistema estándar de latitud y longitud no solo es difícil, sino casi imposible. La Tierra, según el modelo oficial actual, es geoide, pero los mapas son planos. Las diferencias entre los sistemas de coordenadas utilizados por diferentes mapas realmente no importaban hasta hace poco. Cuando se introdujo el sistema GPS en la década de 1980, aunque la tecnología existía desde antes, se comprendió que tener docenas de sistemas locales de latitud y longitud para diferentes países no iba a funcionar. Se tuvo que idear un único sistema de coordenadas que daría los mejores resultados para todas las partes del mundo. Se conoce como World Geodetic System 1984 o WGS 84. El Sistema Geodésico Mundial 1984 es un elipsoide, datum y sistema de coordenadas que se usa ampliamente en los campos de cartografía, geodesia y navegación. WGS 84 representa el mundo con un sistema de coordenadas esféricas. Tales discusiones sobre este tema a veces se centran en la afirmación de que, dado que WGS 84 proporciona información precisa y representa a la Tierra como una esfera o geoide, debe ser evidencia de que la Tierra tiene esa forma. Al evaluar esta afirmación, encontramos que el proceso es un sistema complejo que extrae información de una gran colección de mapas planos más pequeños para proporcionar información a los usuarios. La información de medición y coordenadas se reproyecta temporalmente y se recupera de mapas planos con coordenadas planas para proporcionar datos geoespaciales precisos. El sistema de coordenadas geográficas, el que toma en cuenta el esferoide, de latitud y longitud, se describe como poco confiable y no se utiliza para medir distancias o áreas. Esta desventaja se observó en la Primera Guerra Mundial porque era difícil establecer rumbos o direcciones y las distancias de una forma precisa mediante ese sistema, así como la dificultad de operar con la geometría esférica cuando con la geometría plana se requiere de menos tiempo. En coordenadas cartesianas o rectangulares planas se toma en cuenta el norte y el este y son estos los puntos que se utilizan en un levantamiento topográfico. Este es el mismo sistema que se utiliza normalmente en los planos turísticos de las ciudades, en donde uno de los ejes se indica mediante número y otro con letras. La cota es la medida que indica la elevación de un punto determinado con respecto al nivel medio del mar. El nivel del mar es considerado como el punto cero. Se puede usar altura o altitud para referirse a la cota. Geodesia es la ciencia que estudia la forma y tamaño de la Tierra y las posiciones sobre la misma. La geodesia define el geoide como la superficie teórica de la Tierra, que une todos los puntos que tienen igual gravedad. Esta superficie no es uniforme y que supuestamente por eso se alteran los cálculos de localizaciones y distancias. Esto del geoide es teóricamente. Por supuesto que en la Tierra existe el relieve, con montañas, depresiones, llanuras, etc. Entonces nos dicen que debido a esta irregularidad de la superficie terrestre, para describir la forma de la Tierra, suelen utilizarse modelos de la misma denominados esferoides o elipsoides de referencia, que como vemos son eso, modelos. Aquí vemos la diferencia entre la esfera, el esferoide y el geoide. Se han propuesto diversos elipsoides de referencia, que generalmente se conocen con el nombre de su creador. La razón de tener diferentes elipsoides o esferoides es que supuestamente ninguno de ellos puede adaptarse completamente a todas las irregularidades del geoide, aunque cada uno de ellos se adapta razonablemente bien a una zona concreta de la superficie terrestre, una región, ciudad o país. Por lo tanto, en cada país se utilizará el más conveniente en función de la zona en que se encuentre, ya que el objetivo fundamental de un elipsoide es asignar a cada punto de la superficie del país donde se utiliza un par de coordenadas geográficas, también llamadas coordenadas angulares. El dátum es una serie de puntos de referencia sobre la superficie terrestre con las que se realiza el posicionamiento. Se utiliza para establecer un sistema de coordenadas que refleje con precisión la superficie de la Tierra. Existen dátums para cada continente e incluso algunos son utilizados en determinados países. Si observamos con atención y analizamos, nos daremos cuenta de que lo que muestran en el modelo de la esfera, esferoide o geoide, no coincide con la realidad, empezando por el agua, ya que el agua de lagos, mares y océanos nunca tomará esa forma. El agua siempre está a nivel plano horizontal, sin importar la distancia. Por eso existe el nivel del mar y se toma como referencia. Recordemos que el agua se adapta a la forma de su recipiente en el fondo y permanece nivelada y plana en su superficie. Esa es la física del agua. ¿Qué es un sistema de coordenadas geográficas? Como ya vimos, oficialmente el sistema de coordenadas proyectadas comienza con un modelo idealizado de la Tierra, un sistema de coordenadas geográficas, y luego se usa una proyección para convertir una porción de la supuesta superficie curva de la Tierra en mapas planos para recopilar datos precisos de distancia y medición. Al final es lo que se obtiene, porque curiosamente el plano es mucho más preciso. Los sistemas de coordenadas son sistemas de coordenadas planos basados en una idea de Tierra plana. Gran parte del trabajo del sistema de información geográfica y del GPS se realiza sobre la base de una Tierra plana. Tanto el State Plane Coordinate System, que es un sistema de coordenadas de Estados Unidos, como el sistema de proyección universal transversal de Mercator, son sistemas de coordenadas de plano. El sistema de coordenadas de plano de estado de Estados Unidos se basa, según se informa oficialmente, en una superficie de referencia plana imaginaria, con ejes cartesianos. Pero a pesar de que nos dicen que la suposición de una Tierra plana es incorrecta, el cálculo de áreas, ángulos y longitudes, utilizando la latitud y la longitud del modelo geoide, puede ser complicado, por lo que las coordenadas planas persisten, porque son convenientes y además funcionan. Los cálculos se pueden realizar con trigonometría plana Los sistemas de coordenadas que se utilizan normalmente en los sistemas de información geográfica, o en inglés, Geographical Information Systems, se denominan sistemas de coordenadas GIS o SIG en español. Los sistemas de coordenadas GIS suelen ser planos, y nos dicen que siempre que la extensión de la cobertura del sistema de coordenadas sea limitada, el aspecto de la curvatura, aunque conduce a la distorsión, se puede gestionar. Por supuesto que no influye porque no hay. Pero establecen que debido a que la Tierra no es perfectamente esférica, aunque la NASA siempre la muestra así, ningún sistema de coordenadas geográficas puede definir con precisión todas las ubicaciones en la superficie de la Tierra. En consecuencia, varias organizaciones definen sistemas de coordenadas locales, donde las mediciones se toman en esa área a partir de un dátum local. Los sistemas de coordenadas locales se consideran más precisos porque supuestamente se alinean mejor con la superficie de la Tierra en esa localidad. Como regla general, el sistema de coordenadas con su dátum más cercano a esa ubicación se considera el más preciso. Es más fácil mapear una parte, como una ciudad. Por eso, el GPS de celular que usas en tu localidad funciona bien. La mayoría de la recopilación de datos GPS ocurre en un escenario de red en tiempo real, basado en celular, con una estación base en un punto de coordenadas publicado o un valor derivado del servicio de usuario de posicionamiento en línea. Las estaciones de referencia continua corresponden a receptores y antenas que permanecen instalados de forma permanente en la misma posición a través del tiempo. Así funciona, por ejemplo, en las ciudades, no con satélites en el espacio. Investiga sobre el ORAN, o navegación de largo alcance, que fue un sistema de navegación por radio hiperbólico desarrollado en los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Utilizando torres en diferentes puntos e islas para proporcionar una cobertura para la navegación. La señal rebota en la ionósfera y llega a la siguiente torre. Desde entonces, se han realizado mejoras incrementales a esta tecnología en potencia, alcance y eficiencia. Y hoy existe el I-LORAN, que es un sistema de navegación mejorado, que funciona con ondas de radio y torres de transmisión, con una señal de 3 a 5 millones de veces más fuerte que GPS. Se puede usar en cualquier lugar y que sea ofrecido incluso como una alternativa más segura y precisa al GPS. De hecho, el Pentágono ordenó encontrar un reemplazo al GPS en un plazo de dos años. Y el I-LORAN es una de las opciones. Hoy en día, más del 99% de las comunicaciones internacionales se realizan a través de cables de fibra óptica, el 1% restante se transmiten por antenas, reflectores parabólicos, aviones, drones solares, torres y satélites en globos de gran altitud. Como vemos, no se necesitan satélites en el espacio desde hace muchas décadas para un sistema de navegación y posicionamiento preciso. Entonces, volviendo al tema principal, es más fácil mapear pequeñas partes o regiones. Cada uno de estos planos locales tiene un sistema de coordenadas único. ¿No se pueden solo unir todas esas pequeñas partes como un rompecabezas para armar un mapa grande del mundo? Si bien, sería posible imaginar el mapeo de una porción considerable de la Tierra utilizando una gran cantidad de pequeños planos individuales, rara vez se hace, porque cuando estos planos se juntan, no se pueden emparejar los bordes con precisión, no se pueden unir adecuadamente a lo largo de sus fronteras por las distorsiones. La orientación de los ejes, la escala y la rotación de cada uno de estos sistemas locales individuales no serán los mismos que los elementos del sistema de coordenadas de su vecino. Posteriormente, existen lagunas y superposiciones entre mapas adyacentes y sus sistemas de coordenadas asociados, porque, aunque parezca increíble, no existe un sistema de referencia común. Incluso si fuera posible acomodar, digamos, un sistema de coordenadas GIS con un sistema de coordenadas local, no se acomodaría correctamente debido a los problemas de escala y distorsión mencionados, pero también a todos los problemas de dirección. Por lo tanto, es muy complicado formar un mapa grande y preciso de toda la Tierra completa. No hay evidencia de que la distancia entre todos los puntos de la Tierra es completamente precisa. Los navegantes parecen haber estado usando mapas inexactos para navegar por el mundo durante cientos de años, como la proyección de Mercator, que es perfecta para este propósito, usando también cartas náuticas, pero que genera grandes distorsiones en la forma y el tamaño relativo de los continentes. Los navegantes usan esos mapas para navegar correctamente, a pesar de que, por ejemplo, Groenlandia, en esta proyección, se muestra el tamaño de África, cuando según lo investigado, África es casi 14 veces más grande. Europa también está colocada en los mapas mucho más al sur de lo que realmente está, apareciendo directamente y cruzando el Atlántico desde Estados Unidos, pero de hecho, está más alineada con Canadá. Y así en otros ejemplos, creando malentendidos geográficos. La distorsión en áreas grandes hace que la proyección de Mercator no sea adecuada para mapamundis geográficos generales ni representaciones cartográficas temáticas. Lo mismo pasa con los mapas en línea. El sistema de coordenadas de Web Mercator también se conoce como Google Web Mercator, Spherical Mercator, WGS 84 Web Mercator y Pseudo Mercator. Es la variante estándar de facto para los mapas web y servicios en línea, pero ocurre lo mismo. El sistema de coordenadas de Web Mercator no es conforme y además de las distorsiones de área y de distancia enormes al alejarse del ecuador, tampoco proyecta las líneas de rumbo como líneas rectas. Google Earth es un globo terráqueo virtual con escaneo de lugares y ciudades realizados con tecnología de aviones y drones con cámaras especiales, como lo que hace la compañía Bexel Imagine. De hecho, la calculadora de distancia de Google Maps asume que la Tierra es una esfera perfecta con WGS 84 Web Mercator. No se puede utilizar para ver el tamaño y la forma real de continentes y países. En una proyección de mapa perfecta, si existiera, se podrían conservar los cuatro elementos de área, forma, escala o dirección. Desafortunadamente, eso no es posible, no hay manera. Se tiene que decidir qué características se mostrará más correctamente, pero se hará a expensas de las otras y no existe una mejor decisión. ¿Y el globo terráqueo? Muchos creen que las proyecciones muestran distorsiones porque son del globo aplastado, que el globo terráqueo es perfecto, pero, ¿por qué en la realidad no hay curvatura? ¿Dónde está la imagen de la Tierra o del mundo esférico completo y preciso? Porque hasta ahora no hay ninguna. Todas esas imágenes del globo son representaciones, como las Blue Marble de la NASA, que muestran muchas diferencias de tamaños y proporciones de los continentes entre cada una, además de que se supone que es geoide y no esférica, entre otros errores. No existe una fotografía real, son todas composiciones creadas en computadora. Con 50 millones de dólares diarios, no han podido llevar, aunque sea, un celular y tomar una simple foto en más de 50 años y, por ejemplo, mostrar los aviones volando invertidos. Debemos reflexionar sobre por qué las coordenadas esféricas se proyectan en un plano y cómo las coordenadas esféricas, proyectadas en un sistema de coordenadas planas, pueden mostrar datos y distancias con precisión, si la Tierra supuestamente es un globo. Proyectar coordenadas esféricas en un plano debería hacer que los datos y las distancias sean más inexactos y no al revés. Y todo esto viene entonces a que no tenemos todavía el mapa preciso y completo del mundo entero. Si bien, una forma de representarlo solamente para darnos una idea de cómo podría ser, de acuerdo a lo que conocemos, es el mapa de Gleason o la proyección asimutal equidistante. Debemos tomar en cuenta nuevamente que las distancias, tamaños, formas y direcciones no son las correctas. Muchos, al ver el mapa que se usa para representar la Tierra plana, lo rechazan al instante, al ver que, por ejemplo, Australia queda en algunos casos muy lejana o al otro extremo de Sudamérica. Por lo tanto, no coincide con ningún tiempo de navegación aérea ni marítima. Muchos toman como referencia el vuelo Sidney-Santiago o el vuelo Buenos Aires-Auckland-Nueva Zelanda para debatir este punto. Pero conocemos las rutas aéreas, que son como caminos preestablecidos que se ayudan de corrientes de chorro, que van desde los 250 kilómetros por hora a los 350 kilómetros por hora, o corrientes que han pasado los 500 kilómetros por hora, para reducir considerablemente los tiempos de vuelo. Eso, en parte, podría explicar la duración, pero no necesariamente nos demuestran el tamaño, la forma y la distancia precisa entre países o continentes, ni mucho menos una prueba de la esfericidad. Las masas continentales podrían estar en diferente posición y tener un tamaño y dirección diferente al que vemos en los mapas actuales. Miremos este misterioso mapa que ya he mostrado anteriormente, el mapa de Urbano Monte del año 1590. ¿Por qué tomar en cuenta un mapa antiguo? Porque para ser de hace siglos, está detallado muy bien en cuanto a lugares, ciudades y países, parecido a donde los mapas actuales los ubican y la forma de los países y continentes es similar a lo que conocemos en la actualidad, además de que muestra otros datos interesantes. Si Urbano Monte quiso hacer una representación plana de un globo o él sabía realmente que no era así, no es el punto, sino que hay una peculiaridad, que el mapa muestra tierras desconocidas. ¿Y qué tal que está revelando masas continentales que por alguna razón ocultaron a la humanidad? Están ahí, pero los mapas modernos las han eliminado. Este mapa nos puede dar una idea de cómo sería el mundo completo, visto desde arriba con los tamaños aproximados de los continentes. ¿Y las otras tierras por qué las habrán ocultado? ¿Qué más habrá? ¿Hasta dónde se extiende la tierra? En 1954, el almirante Richard Byrd, un oficial naval altamente condecorado, que realizó varias expediciones en el Polo Norte y la Antártida, estuvo en una entrevista donde dijo que hay más tierra inexplorada, más allá de los polos. Mencionó claramente que queda en el mundo un área tan grande como los Estados Unidos, que nunca ha sido vista por el ser humano, que eso está más allá del Polo Sur, o sea, lo que es la Antártida. Ah, sí, lo que es. Y no, 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 porque no, 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 se encuentran que es realmente usable, no solo para vivir en, pero militante. aquí hay otro mapa, es del cartógrafo francés Guillaume Bruscón de 1543, menos detallado que el de Urbano Monte, pero lo que llama la atención es que también muestra muchas zonas que sabemos son correctas, otras incompletas, pero aparece una enigmática tierra de Java, que al parecer puede ser Australia, pero observa la forma que tiene. Hay otros mapas antiguos que muestran a Australia de manera similar. Y en proyecciones modernas, como esta asimutal equidistante de 1946, que ubica más al centro Norteamérica, vemos que Australia queda en un lugar distinto, con una forma también diferente. En este mapa, con esta distribución y forma de los continentes, coinciden algunos vuelos mencionados, por ejemplo, desde Sudamérica hasta Australia. Aunque no resuelve todos los problemas. ¿Australia podría estar en un lugar distinto al que los mapas actuales la ubican? Probablemente. Según registros de las cartas de navegación aérea y marítima de la Segunda Guerra Mundial, así como en otros archivos y documentos. En muchos vuelos de Estados Unidos a Asia, la gente se sorprende al oír que el piloto menciona que están sobrevolando el polo norte. Pero cuando uno mira el mapa de la Tierra plana, tiene mucho sentido. Es por mucho la manera más corta de llegar. Lo mismo ocurre en el caso de un vuelo entre Estados Unidos e Israel. Este mapa coincide bien. Por supuesto que en este mapa sigue habiendo problemas de distorsiones y distancias, y no es un mapa preciso, como ninguno otro lo es. Pero nos podemos dar una idea más clara de la forma, distribución, distancias y tamaño de los continentes que podría tener en realidad nuestro mundo completo. Y aquí encontramos ese mapa también, en el interior del avión Sam 26000, el Air Force One del presidente Kennedy. Esta es una fotografía de 1963. Este mapa del mundo completo, de la Tierra no esférica, dentro del avión del presidente del país más poderoso del mundo. Y aquí, una fotografía de la oficina de la sala de crisis o situación en 1962 del presidente Kennedy. También vemos un mapa similar de la Tierra completa, pegado en la pared. Porque a veces a algunos, les gusta esconder las cosas a la vista. Aunque tenemos un modelo establecido, que la mayoría no cuestiona, que tiene errores e inconvenientes, pero que han hecho que funcione de alguna manera, es solo una representación y no significa que sea la forma real del mundo. Sin duda, hay problemas por resolver para la creación de un mapa preciso del mundo entero con el modelo de Tierra plana, pues se requiere de estudios, investigación, recursos, dedicación y tecnología. Recuerda que la ciencia no es un dogma y los paradigmas pueden cambiar. Si te gustó el video, suscríbete a NAOV, compártelo y no te pierdas los futuros videoreportajes. Gracias. 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 Gracias.